Un sismo nuevamente, una réplica No, ya no subí Todavía está calculando la magnitud preliminar 6.7 Preliminarmente El sistema automático lo marca Ya tenemos el arribo de la onda primaria Todavía no hay aceleración registrada Pero sí una saturación En el sismograma de aquí De la estación Sí, muy leve Objetos colgantes, muy leve el movimiento Ya empezó, ya empezó A la madre Está fuerte, estoy sintiendo A nivel del jueves sismo Ay Dios, creo que está incluso más fuerte Que está un poco incluso más fuerte O igual que el evento De lunes Sí, ya se está sintiendo muy claramente A nivel del suelo Ya tenemos el registro en el acelerograma 5 galen en componente 5 galen en componente Horizontal 6.3 la magnitud Según el sistema automático Vamos a esperar este Información por parte del Sismológico Nacional Mira, ven Cállate 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 ¿Ya viste? Ya, ya empezó a disminuir Ya empezó a disminuir Cállate 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 Gracias por ver el video.